No me veo nada, lo sé, estoy a oscura. Este video realmente solo es corto, muy corto. Y es para decirles que lamento mucho no haber subido un video en estos días. Creo que mi situación en estos momentos está como de puta madre. Así de, no, ¿por qué? Así, horrible, horrible. Entonces solo es para avisarles que tal vez no se vayan a subir tan seguido como pensaba. Y pues no sé, tal vez no tengan muchas ganas de hacerlos. Porque ahorita, neta, como que todo se te junta y es de, ay, ¿por qué? ¿Por qué, carajo? Cuando tienes algo, planeas algo, todo va bien al principio. Y después es de, ay, te jodes y ya, carajo. Pero, oh, maldita sea. Lo estoy grabando con la cámara de enfrente. El pastiquito que lo cubre, se despega. Y realmente no sé si me esté viendo o si me esté escuchando. O, ay, yo me veo. No, no me veo. Ahí está. Pero bueno, el punto aquí es que, en serio, en serio, lo siento mucho, mucho, mucho. No, no es mi intención. Y, pues, gracias, ¿no? A las personas que preguntaron por cuándo se iba a subir y todo eso. Pues, muchas gracias. De una vez les doy las gracias a las personas que comentaron mi video anterior y a las, a las tres personas que lo comentaron, los tres likes y las 23 personas que, según yo, vieron el video. Muchas, muchas, muchas gracias, en serio. No, no creí que tuviera tantas en esta ocasión. Pero bueno, igual, pues, será chido y... Y eso es todo. Hasta la próxima.